Y lo va a cobrar, es que ha dado una clase de arte, Marito le ha pegado con un pincel. Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Ibra es un especialista a esa distancia. Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre, Mario, se llenó el pie de pelota. Gracias por ver el video.